Bueno, vamos a ver la resolución del examen parcial, ¿sí? Me voy a tomar algunos días, pero la vamos a hacer. Vamos a comenzar con los impares, si no estoy mal. Entonces, la pregunta 1 dice, según lo visto en clase, hay dos reacciones altamente selectivas, ¿sí? Hay hidroboración-oxidación y la formación de un epóxido con ácido metacloro-peroxibenzoico, ¿sí? Entonces, dice A, ¿no? ¿Qué pasa si yo a limoneno lo hago reaccionar con un equivalente de BH3 en tetrahidrofurano seguido por oxidación? Bien, entonces, vamos a iniciar con el inciso A. Tenemos dos dobles enlaces, este que estoy marcando en azul, ¿sí? Y este otro que estoy marcando en azul, digamos un endocíclico, ¿sí? Que sería el que está en azul ahorita y un exocíclico, digamos, fuera del ciclo, ¿sí? Entonces, regularmente BH3 reacciona con el carbono menos impedido, es decir, reaccionaría K, ¿sí? Ahí podrían dar varias razones, ¿sí? Uno, el impedimento estérico, ¿sí? El estado de transición que se formaría, que es muy dependiente del impedimento estérico, ¿sí? Eso sería sobre todo. Bien, después tenemos el ácido metacloro-peroxibenzoico, ¿sí? Ese nos va a dar un epóxido. Ese epóxido nosotros lo podemos colocar en el carbono, digamos, endocíclico, ¿sí? Dentro del ciclo, ¿sí? Y entonces este doble enlace no lo tocaríamos. ¿Y por qué? Porque regularmente esta reacción se da con el alqueno más estable o el más sustituido, ¿sí? Es una reacción que depende mucho de la estabilidad del alqueno, ¿sí? Entonces es mucho más estable, digamos, el alqueno endocíclico porque, digamos, que es tris sustituido, mientras que el exocíclico sería disustituido. Bien, vamos con el siguiente problema. El problema 2 dice, sugiere un mecanismo lógico para la siguiente reacción. Entonces vamos a agrandar un poco acá, ¿sí? Para que lo vayan siguiendo mejor. Entonces, acá está la estructura que nos dan, ¿sí? De cómo este epóxido, pueden ver abajo de mí, ¿sí? En su pantalla se convierte en un alcohol. Entonces recordar que este, ¿sí? Esto equivale al primero, ¿no? Este que está marcado. ¿Sí? Equivale. Lo dibujo mejor así porque me es más fácil ver el mecanismo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que el oxígeno tiene electrones, ¿sí? Antes que reaccione el doble enlace, digamos, reaccionaría el oxígeno. Entonces el oxígeno viene, toma el protón, ¿sí? Y tendríamos esta especie, ¿sí? La especie que estoy marcando acá, ¿sí? Esa especie ya es reactiva, ¿sí? Con el doble enlace. No olvidar que los epóxidos se abren en medio ácido, ¿sí? O el nucleófilo, digamos, reaccionaría en medio ácido en el carbono más sustituido del epóxido. Y en medio básico, en el carbono menos sustituido. Entonces, como estamos hablando de medios ácidos, ¿sí? ¿Por qué no sugerir que este alqueno reacciona con este carbono? Ese carbono ya no podría tener cinco enlaces, entonces, este rompería enlace, digamos, con el oxígeno. Oxígeno se llevaría a todos los electrones, ¿sí? Y, ¿qué obtendríamos? ¿Sí? Si hacemos eso, ¿sí? Obtendríamos este compuesto que tenemos acá, ¿sí? Y, vean, hemos formado un enlace, ¿sí? Ese enlace que estamos marcando en azul, ¿sí? Entre un carbono sp2 del doble enlace con el carbono que tenía el epóxido. Y hemos formado un alcohol, ¿sí? Como este carbono perdió electrones, entonces se vuelve un carbocatión. En ese carbocatión puede existir, digamos, ahí es lo que platicábamos, ¿no? Hay dos formas que yo puedo estabilizar un carbocatión. Que reaccione con un nucleófilo, ¿sí? O que elimine un protón en beta a ese carbocatión y forme un doble enlace. Y es lo que va a acontecer, ¿sí? Yo podría sugerir que entonces podría venir este enlace que forma, digamos, hidrógeno y carbono y generar un doble enlace, digamos. Y entonces h más se pierde, ¿sí? H más se perdería, ¿sí? Igual lo usamos al principio, ¿sí? Estamos devolviendo lo que usamos al final y obtendría el producto que me están pidiendo. Así de sencillo llego yo a este producto. Entonces, con eso, pues, vamos a ver el siguiente problema, ¿sí? Siguiente problema, habla que la dimerización del sorbicilinol, ¿sí? Se logra en medio básico, ¿no? Propongo un mecanismo donde muestra el movimiento de electrones. La clave es pensar en una adición de Michael, ¿no? Si nos vamos... Vamos a agrandar un poquito acá. A ver, no nos repintamos después. Si vemos acá, aquí tenemos al monómero, ¿sí? Digamos, tenemos al monómero. Monómero es el que se va a dimerizar. Si ustedes observan, este es el nuevo enlace que estamos generando, ¿sí? Ese nuevo enlace podría venir de una adición de Michael. Aquí había un doble enlace, ¿sí? Y entonces habría que proponer cómo este se vuelve nucleofílico, ¿sí? Y entonces ya vendría el problema de sí. Entonces regresamos a nuestro sustrato. Acá está dibujado nuevamente, ¿sí? Pensemos, sí, vamos a achiquitar un poquito. No tanto. Para que logren ver. Vean que lo que yo tendría que sugerir, si ustedes ven, en el sustrato, en el producto, hay un epóxido. Entonces, ¿por qué no sugerir que este oxígeno reacciona con este carbono para formar un epóxido? Si eso sucede, entonces, digamos, este doble enlace generaría un carbanión, ¿sí? En este carbono, que estaría estabilizado por dos grupos electrónatractores, ¿sí? Para formarme este otro. Vamos a tratar de enmarcarlo, vean. Entonces, el alcóxido formó un carbanión, ¿sí? Digamos, el alcóxido forma un epóxido para después generar un carbanión. Entonces ya está, ¿no? Prácticamente ahí yo obtendría exactamente esta carga negativa. Podría reaccionar en carbono beta, ¿sí? Después, carbono beta, digamos, podría regresar acá los electrones. Y por último, este doble enlace podría venir hacia acá, ¿sí? Hacia el oxígeno. Dados todos esos movimientos, podríamos obtener este null intermediario, ¿sí? Dado por la reacción de Michael, ¿sí? Ese null, ya saben que está, que se encuentra en una tautomería, ¿no? Es el producto mayoritario, es poco estable, ¿sí? Entonces, se tautomeriza, digamos, acetona, ¿sí? Digamos, aquí estaría la acetona, ¿sí? O aquí estaría la acetona. No quiero marcar. Ahí estaría la acetona, ¿no? Entonces, la acetona regresa a ser acetona. Y lo que hace el ácido carboxí... Perdón, el ácido clorhídrico es sencillamente colocarle protón a todos los alcóxidos. Y así llegamos al dimmer. Así estaría el mecanismo. Bien, espero haberles ayudado. Igual mañana habrán más videos para que las notas puedan verlas el jueves y saber cómo les fue. Gracias.